Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Iván, y nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando que hemos tenido lluvia durante la mañana, la tarde, sobre el sur de la Florida. ¿Pero a qué se debe esto? A un frente frío que se ha estado desplazando sobre nuestra región y que se estará alejando en las próximas horas. Miren toda esa lluvia que se ha estado moviendo sobre todo el sur de la Florida. Pero en estos momentos el radar nos muestra que ya la lluvia se está alejando de nosotros. Esa línea de lluvias y tormentas está en estos momentos sobre el océano Atlántico, frente a las costas del sur de la Florida. Pero, ¿qué pasará en las próximas horas? Bueno, la lluvia se alejará completamente de nosotros. Esta noche solamente se espera un ligero 20% de probabilidad de lluvia sobre nuestra región. Después del paso de ese frente, el viento ha quedado soplando del noroeste entre 10 a 15 millas por hora. Para mañana será un excelente domingo. Vamos a tener el cielo despejado. Habrá un ligero descenso en las temperaturas debido al paso de este frente frío. Pero las condiciones realmente van a estar agradables sobre nuestra región. Les voy a tener más información del pronóstico extendido en solo minutos. Así que no se vayan. Y sin duda.